Así que no lo probó, pero toda mi familia lo probó y les pregunté cuál está mejor, el de ayer o el de hoy. El tuyo está mejor. Entonces de ahí nace que yo lo llamo enfrente de todos y le digo, cocino mejor que tú. Hola amigos de Buena Braza, tenemos un nuevo capítulo con un invitado especial antes de presentárselo. Segurísimo ya ustedes saben de quién estamos hablando. Hermano querido, qué gusto nuevamente este programa. Bueno, aquí volvimos en otro espacio y ya un poquito más se puede decir pro. De eso se trata la vida, por ir mejorando las cosas poquito a poquito. Todo bello, muchachos. Belleza. Ahora sí, qué gusto, Hermano. Yamil Faur. Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que ese es el primer reto de todas las personas que te conocen. Muy aparte de todo lo que se ve en las redes sociales es pronunciar bien el apellido. El nombre. El nombre. Yamil. Yamil. Ah, bueno, eso sí no me la sabía. Sí, siempre. O bueno, aquí no tanto, por el expresidente. Por el expresidente. Yo creo que la asociación de Yamil es el presidente. Pero es que yo estuve viviendo en España ocho años y nadie escribía ni pronunciaba bien mi nombre. Yo venía practicando en el carro igual. Yamil. Bienvenido, bienvenido a este programa donde buscamos que la gastronomía destaque, que contemos experiencias sobre todo lo que has vivido, porque tu camino ha sido súper amplio en tu formación y lo que le propones hoy dentro de la oferta gastronómica a tus clientes. Así que esta es tu casa. Vamos a hablar bastante con Julio. Así que bienvenido. Gracias. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Quiero siempre conocer, junto a Julio, ese caminar. Hoy ya eres un personaje público vinculado fuertemente a la gastronomía. Pero quisiera saber cómo llegaste al mundo gastronómico. Pero antes del programa, que quizás la gente te relaciona bastante, quisiera saber un poco ese camino profesional que tuviste y esa implicación de esos conocimientos profesionales, cómo los pusiste en práctica actualmente. Yo también hiciste muchas preguntas. No sé por dónde empezar. Cuéntame de Pamplona. A ver, yo empecé a cocinar en Pamplona. Ok. Porque yo fui a estudiar allá, administración y marketing, y llegué a una residencia. Entonces en la residencia tenían a estas señoras que nos cocinaban todos los días y era como que la comida española era básicamente grasa. Ok. Entonces me engordé, me volvió obeso, tuve que cambiar mi closet totalmente porque no me entraba la ropa. Entonces después de los tres meses les dije, ya no me vuelvan a cocinar, solo hagan la compra. Yo llego y me cocino. Resentidísimas, por si acaso. Es que ellas se comen full pan, arroz. ¿Y ellas eran españolas? Españolas, españolas. Que las ponía a la residencia ahí para que nos, bueno, las empleadas que nos atiendan. Y yo les dije, solo hagan la compra, yo no voy a comer lo que ustedes hagan, estoy a dieta. Entonces ahí básicamente en mi casa siempre comemos rico. Desde siempre. O sea, somos libaneses, la comida. Ese amor de la comida viene papá, mamá. De todos, de todos. Toda la familia tiene ese amor por la comida. Está en nuestro ADN, en nuestra cultura, todo. Y la verdad, tuve la oportunidad de ir a una familia libanesa y sirven loco. Es una mesa así gigante de todos. Es mejor que sobre a que falte. Esa es la mentalidad. Entonces empecé a hablar más con mis papás, que me mandaron recetas. Empecé a ser autodidacta, a practicar, invitar a mis amigos los fines de semana para que... ¿En qué año estamos hablando? 2014. Ok. 2014, sí. O sea, te cogió la pandemia en España. Sí. Ahí aprendiste a cocinar más todavía. Estaba encerrado. O sea, no, yo me gradué de la universidad y ya en mi universidad ya me conocían porque cocinaba. Porque desde el primer año, todos los fines de semana, yo invitaba a mis amigos. O sea, Guayaquil. Pamplona es la sucursal de Guayaquil. Claro. Entonces medio Guayaquil está allá. Entonces yo invitaba a mis amigos de Guayaquil y a mis amigos latinos. A veces alternaba los grupos y todo eso, pero tomaban stories, subían fotos. Era como que, ah, ¿qué planes tienes? Vamos a comer a la casa de Yamil. Entonces se fue regando la voz en la universidad. Era como que, ¿cuándo nos vas a cocinar? A mí no me has invitado. Entonces era como que, ya. Bueno, entonces los utilizaba de conejillos de indias para yo aprender a cocinar. Claro, iba a ir probando. A ver, vindo a mi italiano, voy a hacer pasta. Vindo por allá. Sí, entonces ahí fui viendo videos. Tomaba estos cursos online de Gordon Ramsay. Sí, de estos que, o sea, es más. Los comerciales, son cursos comerciales. Me los descargaba pirateados. Así, creo que tengo en un drive todos los cursos estos de masterclass y todo eso. De la época de la universidad, claro. Y así empecé. Y ya cuando la gente empezó, así como que empecé a vender comida en la universidad porque, por ejemplo, mi hermana quería irse a Roma a ver al papa. Ok. Y mis papás no le querían pagar como que el fin de semana que eran 800 euros. Entonces así por dos meses estuvimos haciendo galletas y postres y vendiendo y no sabes lo que era. Eran, vendíamos unas paquetitos así de tres galletitas de mantequilla a un euro cada una. Vendimos mil paquetes. Pero la gente era como que una chica, dame 50. Qué loco. Pueden crearlo. O sea, y así. Y luego después de eso vi que empecé a vender gemmos, frijoles refritos, los dips para las fiestas, jugos, detox. O sea, que estás comenzando a tener bastante aceptación por la gente. Ya al principio comenzaban, iban, probaban y ya hiciste el testeo. O sea, es que, a ver, vamos a salir con esto. No, pero llevas el emprendimiento en la sangre, entonces. Exactamente. Porque eso de ahí, uno puede cocinar rico. O sea, ahí más que nada también era porque tenía una novia de El Salvador. Ok. Y cada vez que quería, o sea, yo quería poder ir a verla a El Salvador. Ok. Y luego también la invité a que vaya conmigo a Líbano en una Navidad que ella no... O sea, todo confinanciado. Ajá. Tus papás no querían darte un dólar, tú te lo sacabas. Ajá, mis papás no me pagaban. Más que por amor y perdían. Ajá. Sí, 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 sí. Pero belleza. Belleza, obvio, claro. Siempre hay una motivación. Exactamente. Ajá. Y bueno, me gradué de Pamplona y al día siguiente me mudé a Barcelona con mi novia. Ajá. Y bueno, ahí empecé a trabajar en el W, en marketing. Sí, 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 sí. Pero... Era tu primera experiencia en marketing, profesionalmente hablando. Ajá, ajá. ¿En qué año fue eso? 2017 creo. Ok. 17, 18. Ventas y marketing. Pero ahí empecé a ver como que el W, la... O sea, aprendí mucho del sector de la gastronomía del hotel. Ok. Porque son parte del grupo Marriott. Entonces Marriott son gigantes en el tema de... O sea, los restaurantes son buenísimos. Sí, sí, sí. La oferta gastronómica. Ajá. Un plus. Entonces ahí me fui interesando más y más por temas de que estaba haciendo prácticas ahí todavía. No me daba el... No me daba para vivir porque yo me gradué y me cortaron. Ok. Mis papás me cortaron el flujo y yo ya estaba viviendo en Europa. Paréntesis. Esa es parte de la formación. Familiar. O sea... O es tradición. Yo te apoyo en todo lo que tiene que ver con tu desarrollo profesional. O sea, yo tenía dos opciones. ¿Regresarme a Ecuador? ¿Regresarme a Ecuador a vivir en la casa de mis papás o quedarme allá? Yo, al día siguiente que me gradué, me mudé a Barcelona con los ahorros que tenía y búsquete la vida. Correcto. Me dices. Ya salí del W y empecé y conseguí trabajo en un despacho de abogados como director de marketing. Ok. Ese fue ya como que el primer trabajo heavy. Y, bueno, seguía cocinándome todos los días a mi novia. Era como que... O sea, por ejemplo, tu rutina arrancaba, me invento, cinco de la mañana. Cocinabas hasta las seis y media, te cambiabas, te ibas a la oficina. Así, todos los días. Sí, más o menos. Ya es una rutina... ¿Sabes que en Barcelona haces una pausa como a las dos de la tarde y regresas a las seis de la tarde a campaña? No, no tanto así. Por lo menos en el W no era así. Ok. Y menos en... Y cuando me cambié a este emprendimiento, porque era un emprendimiento, era un despacho de abogados que estaba en un co-work. Ok. Entonces era como... No, no. Claro. O sea, pero el nivel de exigencia, me imagino que era el tope. O sea, full. O sea, a mí me decían como, tú puedes tener tus horas, pero cumple. O sea, te miden por rendimiento, por resultados. Más no por tiempo que estás sentado en trabajo. ¿Lograron salirle del co-working o no? Sí. O sea, se hizo un momento. Puta, gigante. Yo cuando salí de ahí ya tenían cuatro oficinas en Europa. Es increíble. O sea, tú fuiste parte de eso. Claro. Porque eres el que manejaba. Claro, la forma de comunicarlo. Claro. ¿Qué estrategias manejabas? ¿Tú manejabas qué tipo de marketing? SEO, SEM. Ok. No tanto redes sociales, porque... O sea, venían más que nada por Google, los clientes. Ok. Ajá. Yo les creaba el contenido legal. O sea, tenía que investigar. O sea, en esa parte sí me costó. Eres hasta abogado ya mío. Porque, o sea, me tocó aprender derecho español. Correcto. Para nociones claras. Al menos. Para poder hacer contenido. Correcto. Y posicionarlo en redes. O sea, es que eso es lo complicado. O sea, tú tienes que comunicar algo. Pero si no sabes lo que comunicas, no tiene el alcance o el impacto que estás buscando. Claro. Entonces, yo ahora te traigo el 2024 para después regresar nuevamente a Madrid. Eso, ¿cómo lo has implementado en la estrategia de tu negocio actualmente? Actualmente, todavía no lo hago. Ok. O sea, porque es diferente. Correcto. Es totalmente diferente y ya te voy a explicar por qué. Por ejemplo, con vender servicios de abogados es diferente porque tú no simplemente, o sea, la gente no sabe que está necesitando a un abogado. O por ejemplo, hay tantos abogados en España. Creo que hay tanta, o sea, es una de las profesiones que más hay en España. Entonces, y muchos no tienen trabajo. Aquí en Ecuador tampoco. Tengo amigos que me dicen, que son abogados y me dicen, no tengo clientes, ¿qué hago? Es como, crea contenido, crea tu página. Pero, ay, es que hay tanto que quiero hablar de eso, pero no sé si nos va a dar el tiempo. A ver, por ejemplo, te voy a dar una anécdota. Tengo una amiga que es una crack de abogada. La mejor que he visto aquí, de las mejores que he visto aquí en Ecuador. Ella quería emprender. Quería tener como un, ella trabajaba en un estudio jurídico grande, pero la explotaban y todo eso. Y ella tenía un amigo y quería, y quería. Abrirse. No abrirse, como tener su, tener como que su side hustle y tener como que su mini firma aparte. Correcto. Su startup. Entonces, me contrata. Yo le hago su página web, le hago la estrategia de contenido, le creo sus blog posts basándose en los servicios que ella quiere dar. Correcto. Y está, el estudio la descubre. ¿Y la vota? No, no la votan. Le dicen, borra tu página, o sea, acaba con tu side hustle. Correcto. Y te puedes quedar trabajando. Y ya. Acondicionaron su permanencia. Ajá. Ok, lo hace, me dice, borra esto, se lo borro. Y creo que luego la sacan, igualmente. Entonces, como, creo que no, nos, incluso, incluso aquí los abogados grandes no saben, no saben conseguir clientes, no saben el potencial que tienen las redes, que tiene el contenido para atraer clientes, especialmente de afuera. Totalmente. Por ejemplo, uno, un. Lo minimiza mucho el tema. Un amigo que estudió conmigo en Pamplona, él sí tiene uno de los grandes estudios jurídicos aquí. Y le hice la página web, y hasta el día de hoy veo los resultados que le están viniendo clientes de afuera. O sea, tú ves los datos estadísticos, la proveniencia, de dónde provienen los clientes. Pero sabes qué, eso es un mal que tenemos aquí en el Ecuador, este tema de lo que le pasó a tu amiga. Porque no dejamos que el otro crezca. Exacto. No entiendo por qué. Es como que tú conoces a Tulio, que es como, no es mi mano derecha, sino es mi doble de acción, le decimos. Como que al más de aquí a mañana se quiere poner a emprender, mientras está trabajando aquí, jamás yo le diría, no, entonces te largas. Claro. Porque a mí me interesa también que la gente crezca. Igual podemos más adelante estar a la par, o sea, no. Es que, ¿sabes? Las personas tienen aspiraciones. Sí. Y, o sea, una persona sin aspiraciones es una persona muerta. Correcto. Entonces, y quizás los recursos, porque ese es otro detalle, no le permiten darse la vía que busca, o que pretende, o invertir en lo que le va a permitir crecer. Correcto. Entonces, ya es parte de una estrategia bien egoísta, del ecuatoriano, pero es así, en muchos casos. Yo tengo un story time, gente. Una vez, yo por ir a una entrevista de trabajo, estando trabajando, me voy a botar. Ok. Claro, porque uno salía a una entrevista de trabajo y era como que un sigilio de que no podía enterarse de nadie y que se te murió la familiar o estás enfermo. Sí, habría que decir eso. O sea, no es que estás diciendo, ¿sabes qué? Me estoy valorando, voy a hacer entrevistas de trabajo puntual a ver qué me va, porque voy a tener mejores ingresos, tengo mejores oportunidades. O sea, la gente no permite que los otros crezcan. Yo no entiendo eso. Como que a ti te quieren ver bien, pero no mejor que... Correcto. Perfecto. Ahora, ahora, y eso también habla la seguridad que tú hiciste en lo de Tulio. Porque ponte que Tulio se pone un restaurante de comida. La seguridad de la marca, de lo que tú estás construyendo, lo mismo Yamil, es la confianza de que yo tengo del producto que ofrezco día a día, de la calidad que velo, de que todos los años vaya perfeccionándose y que ponga la competencia que sea. Sin embargo, no va a haberse afectado mi negocio siempre y cuando yo no me descuide lo mío. Como dijo Yamil, que hay tantos abogados en Guayaquil, y como hay de abogados, hay de moros. Hay como mil moros en Guayaquil. Exactamente. Quiero que te diga algo chistoso. Esto puede sonar mal, pero yo cuando estaba haciéndole pitch a la gente que... Porque tengo gente con las que quiero trabajar y tengo proyectos y todo eso. Me dicen, ¿cuál es tu meta? Y yo les digo, quiero quebrar a todos los restaurantes de Ecuador. O sea, bien ambicioso. Pero no en ese sentido de que quiero quebrarlos. Quiero tener un buen restaurante. Quiero educar a la gente. Mostrarles que hay algo mejor. Claro, correcto. Y que vean el antes y el después. Por ejemplo, estamos hablando antes de las carnes. Claro. Compara una Wagyu con una carne normal. Pruebas la Wagyu. Claro, ya sabes. No quieres regresar a la anterior. Claro, correcto. Entonces a eso me refiero. Es como o mejoras o quiebras. ¿Sabes qué? Te cuento algo, por ejemplo. Algo que yo hice hoy en día es que yo tengo dos productos Prime certificados Angus y lo hice por ese mismo tema. Porque para que la gente sepa que cuando lo probaste aquí y te vas a otro lado y te dicen Sprite y es mentira. Entonces porque ya tienes ese sabor en la boca. Eso es un sabor que no se te va a ir. Totalmente. Porque desde la grasa sale totalmente diferente. Tú lo sabes, tú eres parrillero. Totalmente. Entonces es como que yo lo hice por eso y lo puse al precio para que sea asequible y la gente sepa el sabor. Y cuando vayas a otro lado y digas, no, me están viendo las huevas. El elogio sustancioso al punto perfecto de la carne. El placer exagerado de descubrir la diferencia que hace el corte perfecto. La alegría que burbujea transformada en una pasta en el agua cuando se chupan los dedos al probar sus espaguetis con salsa. Un brindis por los tragos que ni siquiera sabía que sabía preparar. Efecto Tramontina. ¿Ya lo ha probado? Porque yo sé que no ponen él. ¿Sabes qué? Ahorita ya dejó el pase gol Yamil y vamos con una pregunta importante. ¿De dónde viene la frase yo cosiendo mejor que tú? Esta es una historia de acuerdo que fue... Yo estaba todavía en la universidad y en Navidad siempre decían... Tengo familia en todos lados. Esta vez nos tocó pasar Navidad en México. ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México. Y bueno, en Navidad, mi año nuevo, toda la familia se reúne, cocina, reunión grande. Y a alguien le tocaba hacer risotto. Entonces, yo le dije a mi papá, yo voy a hacer risotto. Porque justo había aprendido a hacer un risotto que se veía espectacular. Lo había estado practicando en España. Y él me dijo, no, tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. De ley, tú la vas a cagar. Entonces, ok. Hizo el risotto y yo me quedé con la pica. Así que al día siguiente... Hiciste otro. Hice mi risotto y se lo dio a probar a toda mi familia. Y toda mi familia dijo... Mi papá ya se había ido. Porque es como el... Al día siguiente se tuvo que regresar a Ecuador. Así que no lo probó. Pero toda mi familia lo probó. Y les pregunté como que cuál está mejor. El de ayer o el de hoy. El tuyo está mejor. Entonces, de ahí nace que yo lo llamo. Enfrente de todos y le digo, cocino mejor que tú. Qué bacán. Mira, esa frase... A ver, es como la gente lo toma. Yo estoy segurísimo que todo lo que se comunica no solo depende del objetivo detrás de alguna frase o de algún contenido. Tú tienes una personalidad bien así de competitiva. Si no, es como la toma la gente. Pero es que yo no voy por la vida diciéndole a la gente cocino mejor que tú. Claro. O sea, es más que nada. La camiseta no la hice yo. Eso fue un chiste de mi hermana que por Navidad nos dio camisetas a todos con una frase que nos marcó en algún momento. A mí era cocino mejor que tú. A mi hermano le dio una que dice tengo oído absoluto. Mi hermano es músico. Ok. A mi mamá, que se cree doctora, le dice doctora Segay. No me acuerdo qué decían a mi papá y el resto, pero es ese tipo de cosas. ¿Son tres hermanos? Somos cuatro. Ok, tú eres... El mayor. El mayor. Sí. Por eso es que tú le acolizas a tu hermana para ir a Roma. Ajá. Sabes que vamos. Chéverísimo. Entonces, esa frase, ¿cómo lo enfoques? Porque ahí va quizás un poco lo controversial de ese perfil que la gente lo asumió en Masterchef. O sea, la gente creyó que yo mandé a hacer esa camiseta para Alexandra. Eso es el tema de cómo receptan la información. Y es, nuevamente, lo competitivo o quizás algunos casos con complejos que recibimos. O sea, es que no, me siento ofendido. No te tienes que sentir ofendido. Él no ha probado tu cocina, tú no has probado la de él. No tienen el gusto ni siquiera de pasar o fluir dos palabras. Claro. Entonces... Ah, claro. Es que a veces la gente solo viéndote ya te... El tema de las... Ahora vamos a las redes sociales. Porque las redes sociales es definitivamente un mundo donde no escuchas la tonalidad en la que se dicen las frases o la fuerza con la que se lo dicen. Pero la gente asume absolutamente todo. Correcto. ¿Cómo te va con la interacción con los seguidores? Sabes, después de Masterchef, antes, o sea, durante y un poco después de Masterchef, sí fue muy duro. O sea, yo me... Al principio, yo, por ejemplo, me salí de Twitter porque sí recibí amenazas constantes de muerte. Una vez me persiguieron por San Borondón. ¿Qué más? Pero ya después de... O sea, después de eso dije, ya sé cómo va a terminar todo. Mejor hago hate marketing. Claro. Hago que me odien. Exactamente. Va a llegar un punto en el que la producción no va a poder mostrar ese personaje falso que están sacando porque, en verdad, lo que vieron al principio de Masterchef era totalmente fuera de contexto. O sea, te sacaban clips así de que... O sea, nosotros grabábamos tres horas por capítulo y teníamos de... Así como que viendo la cámara y hablando la cámara teníamos por lo menos entrevistas de 40 minutos. Les da... Ellos podían ponerte el personaje que ellos quisieran. Te cogían una frase y ya te estigmatizaron. Ajá. O sea, por ejemplo, me acuerdo de una vez Johanna que le sacaron un pelo de la comida y la mandaron a sentarse al sofá y ella estaba llorando. Y yo le estaba... Literal, yo le estaba abrazando, pero no muestran eso. En vez de eso, muestran una escena anterior en la que yo me estaba riendo de otra cosa. Entonces muestran como que yo me estaba riendo de que ella estaba llorando. Claro, claro. Bueno, la parte comercial en estos contenidos son muy fuertes. Ellos están buscando siempre estar arriba en el ranking. Pero si terminan, la gente absorbe muchas informaciones, ese contenido. Nos buscan detrás de... Lo mismo le pasó a Luciana. Uy, Luciana. Los esquematizan y la gente lo hace personal. Por eso es que tú ves los problemas que tuviste, que te persiguieron y todo. Es algo similar a Julio. No sé si te han persiguido todavía, pero los seguidores, en cambio a Julio, por el éxito que están teniendo sus restaurantes ya hace mucho tiempo, la gente lo critica, lo va señalando. Pero ya se dan cuenta que no pueden con su comida. Disculpa, disculpa, disculpa que te interrumpa, pero... ¿Y? ¿Y ahora? Claro, sí, claro, sí. Obviamente yo hoy en día ya entiendo más, como tú dijiste, a veces hasta me aprovecho de tanto hate y no es que me burlo, pero le intento dar la vuelta a la situación. O sea, mira por ejemplo lo que hago hacer con mi video del Burger Show. Empiezo con mis amigos de Masterchef diciéndome que no vas a ganar, Rauch te odia. Es como... Claro. Ese odio que se generó hace dos años me ayuda a vender, a hacerme viral en redes. Es como... No sé todo mental, las cosas tan personal. Exactamente. Bueno, ahí... Digamos acá, es como que un rato se meten con la comida y como no puede, cogen ya y es con mi físico. Exacto. Y ahí ya viene así... ¿Cómo comes? Que los lentes, que el pelo, que eres ciego. En adelante le dijeron que donde existo se corte para no ir. Poco... Y la gente no sabe como que yo soy una persona que muy poco soy como que de andarme ahí viéndome así, que este... Eso no es como que mi fuerte... Pero a ver, si hay un detalle, que soy bella, que soy bella. Ya, ya, pos y pos. Hay un momento en el que sí termina afectando. O sea, eso es real. Sí, o sea... Sí, afecta. Por más que... Yo me acuerdo las primeras dos semanas de Masterchef, un día me acuerdo que por el estrés amanecí con la mitad de la cara paralizada. Uy, claro. Yo tengo miles de esas historias, muchachos. A mí se me ha pelado toda la espalda de tanto estrés así de... Las redes es medio complicado, pero hay que... Es como se lo toman. O sea, hay que saber sobre ello. Como él dijo, no es personal porque al fin del día ese man ni siquiera me conoce y emite un criterio de mí que yo soy batalla. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Por lo menos de mi parte, que cuando ya se dieron cuenta de quién era yo cuando ya mostraron mi verdadero personaje en Masterchef, toda la gente que me criticaba, que me insultaba y todo eso, yo todos los bloqueaba. Me escribían de cuentas alternas pidiéndome perdón. Y yo como que... Pues no. ¡Qué jodas! Te jodes. No, yo sí les rejodo como que... Pero chucha, loco, ¿por qué en cama juega así? Ni siquiera papito lindo. Tú sí que jodes. Loco, pero a ver, sí, para las personas que... A ver, nosotros ya hemos pasado esa etapa en el entender y comprender que no a todos les vas a caer bien o no todos quieren verte bien, pero sí afecta fuerte. Sí, sí. O sea, dejas de generar contenido, te encierras, no quieres salir, no quieres ver a nadie. Eso es gradual en la medida en que mientras más impacto tienes con tu contenido. Entonces, yo les voy a contar cómo le escribe Yamil. ¿Qué fue, pana? ¿Cómo vamos? Yo compré un postre... El tiramilú. Exactamente. Lo compré, me gustó y de ahí yo dije, ok, tengo el contacto. ¿Qué fue, pana? Oye, tengo este programa. ¿Te interesaría? Me dice de una. Dale. Nos acercamos a la fecha. Hubo... Un tiempo de... Un contratiempo. Y después, yo le dije, Yamil, ¿tienes chance, saliste de viaje? Sí. De una, o sea, conectamos de una. Belleza. Entonces, este es el Yamil, o sea, el que dale, vamos, comuniquemos. ¿Para qué es el programa? Vamos a comunicar un poco de esa experiencia gastronómica que tienes detrás. ¿Ya? No es el Yamil que la gente se figura porque sí quería presentar ese problema, o sea, las vivencias para que la gente deje de estigmatizar a la gente y comprenda qué perfil hay detrás. Te cuento una anécdota. O sea, el año pasado que estuve en Raíces, en verdad, yo me quedé en shock porque la gente hacía cola para tomarse foto conmigo. Yo estaba vendiendo mis salsas en un estante de Raíces, pero los comentarios eran como que, o sea, en verdad, siento que recibí mucho cariño, pero también habían comentarios que decían, yo pensé que no eras así. Entonces, ¿cómo piensas que soy? Inalcanzable. Y yo como, no. Claro, no, no. Para nada. No, pero, pero, y es justamente esos detalles donde la gente tiene que conocer un poquito más. Estos espacios son para conocer a esos perfiles que sí nos inspiran a llegar a más. O sea, hemos tenido la oportunidad de acá compartir con Anthony, con Andrés Crespo, con Víctor, con Lucho Bresciani, Julio nos contó toda su historia, es para saber ese camino, porque hoy te encuentras en una posición después de haber transcurrido desde el 2014, son 10 años detrás y solo tú sabes finalmente lo que te costó llegar a esta posición. Correcto. Y yo estoy segurísimo también, porque eso es algo que se lo aprende a Julio, en que no, uno nunca se siente conforme a la posición en la que se encuentra actualmente por muy bien que le vaya, sino siempre apunta a ir a más. Y ahí vamos el macho con lo que tú decías, yo quiero que quiebren los locales de Record. Por favor, él no quiere que la gente se vaya. Mañana va a Diario Metro, Yamil quiere quebrar a todo el Ecuador. ¡Arrepiénteme! Le hacen solo ese pedazo. No quieren quebrar los restaurantes de Record, no quieren que la gente pierda su trabajo. Quieren que la gente se eduque y se mejore. Los otros restaurantes se esfuercen, porque mira, yo te juro, una de las peleas que más tengo en redes sociales es la gente haciendo mierda a la comida ecuatoriana. Así es. ¿Y sabes de quién viene? De los peruanos, los de Gastón. Claro, claro, eso sí. Tengo amigos peruanos, los amo, pero discúlpenme. Solo mis amigos. Solo mis amigos los amo, pero yo creo que se va a armar. La comida ecuatoriana, para mí la comida ecuatoriana es mejor que la peruana. Y la única razón por la que la comida peruana está donde está es por Gastón Acurio y por el marketing tremendo que le hicieron al país. Exactamente. Y aquí yo digo, por favor, Chef Carito, haga algo, sea el Gastón Acurio. Claro, claro. Exactamente. Es que eso es lo que vamos. O sea, es la comunicación, pero ¿cuál es el problema? Pero escúchame, lo que hablamos la otra vez es que los peruanos sí se unieron. Acá todo el mundo es más arrecho que todo el mundo y es un problema porque es mucha división. Y yo siempre he hablado bien de la comida ecuatoriana y gracias a Dios he podido comer, creo que en bastantes partes del mundo y yo me quedo con la comida ecuatoriana. Pero es que no es solo hablar bien de la comida ecuatoriana. Lo que hicieron en Perú fue estandarizarlo. Claro. Aquí no está estandarizado. Obviamente hay variaciones, pero digamos un buen ceviche aquí en Guayaquil yo no me atrevo a salir a comer un ceviche acá. Te voy a invitar después a este ceviche maldito. Yo soy, yo te digo, yo soy muy piqui con la comida, con la comida de fuera. De una. Tema, salubridad, tema de calidad, bueno, más que nada eso. Bueno, mira, te cuento un poquito acá de nuestro lado lo que hacemos en Ruquito yo lo comunico mucho. Yo tengo una planta de producción por ese tema porque a mí siempre me gusta estar estandarizado. Tengo grupos de limpieza todas las madrugadas. Tengo, o sea, yo soy un esquizofrénico en este tema de la inocuidad, de todo este tema. Todo va empacado, lo ha sido. Todo va igualito. Que yo quería hacer algo como lo que tú dijiste hace un rato, que la gente se ponga pilas y que haga cosas así de ahí para arriba. O sea, y hoy en día tú ya ves locales nuevos que salen y salen con planta de producción cuando eso no pasaba. Yo mi planta de producción la tengo recién desde el 2021 y ahorita estoy construyendo una, el triple grande en Almax porque mi idea es esa, no, que es hacer un cimiento tan fuerte de que si yo me muero, Ruquito pueda continuar ahí en el tiempo. Pero mira, totalmente de acuerdo contigo, pero hay otros factores para llegar a hacer esto. Uno, el gobierno, el gobierno, por Dios, el Ministerio de Turismo. Sí. O sea, tiene que promocionar el país a otros países. Ya es de las escuelas de gastronomía de acá. Sí, más te dan comida española que comida española. No, 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 ni creas. Yo tuve una ex que estaba en la escuela de los chefs, se graduó y después de graduada y también amigos que se han graduado a la escuela de los chefs. No, no necesariamente a la escuela de los chefs, sino hay millones y me preguntan cosas que para mí son tan básicas y eso que yo no he estudiado gastronomía. Claro. Yo no tengo un título, todo es autodidacta. ¿Cómo es posible que tú que estás estudiando, que estás pagando por aprender esto, no sepas dónde está la calidad dentro de, o sea, ya sería y también el Ministerio de Educación de subir los niveles porque ya no me lo tomen a mal, pero siento que es mediocridad. Sí, mediocridad dentro de las mismas instituciones. O sea, yo como referencia tengo la escuela de astronomía en la que se graduó mi hermana. Mi hermana sí es chef. Ella está ahorita trabajando con Virgilio en Central, en Perú, en el mejor restaurante del mundo. en Perú. Correcto. Entonces, yo tengo como referencia el Bass Culinary Center en España. Correcto. Tengo otras referencias culinarias también, pero no se ve esto aquí. Yo ahí le voy a la idiosincrasia. Yo creo que es la gente busca un segundo. Es que la gente aquí confunde calidad con sabor y no tiene nada que ver. Totalmente. Claro, totalmente. Y la gente dice no, es que no tiene calidad porque no le sabe a... Los conceptos los tenemos errados. La demanda del consumidor y este sí es un detalle. Nosotros que estuvimos en la escuela, la cantidad, o sea, los profesores mientras te están tomando un examen, te están viendo si es que existe contaminación cruzada, cuántas veces te lavan las manos, los utensilios que estás utilizando, las proteínas, todos los detalles. Y esa implementación de esos conocimientos no siempre son correctamente utilizados porque los restaurantes buscan generar su rentabilidad pero no les importa qué costo. Ahí está. Por eso a mí me dicen que soy caro porque tú has visto toda mi operación. Sin joda, Julio, ya le falta bañar a cada uno de los trabajadores ni miedo entran al restaurante. Yo he estado algunas ocasiones lo limpio que queda el tema y existe un trabajo de por sí. O sea... Es que eso cuesta. Claro. Nada de eso, por eso la gente dice ah no, pero si acá me venden una costilla en 6 dólares y tú la ganas en 2. Ya, pero anda, cómetela ya porque te la picaron en la misma tabla de la que picaron el tomate. O que la picaron, la cortan en la misma tabla en la que condimentaron. Por eso te digo, yo acá, digamos, yo trabajo en la madrugada para abastecer los locales en la mañana. Es que eso, te juro, me vuelve loco. Por ejemplo, con Monch, Monch es mi emprendimiento de comidas saludables, gourmet. A mí personalmente no me parece que 12 dólares por un plato de 500 gramos de comida está caro. Claro. Y 12 dólares con el envío incluido. Claro, claro. O sea, y aparte saludable y que puede ser tu dieta porque es personalizable para cada uno. Me vienen y me dicen, o sea, sí saben que es mole, ¿verdad? Sí. Ya. Uno de los platos es mole. Me compraron por ahí por Arcos Plaza a través de una plataforma y el de la plataforma me escribe, me manda los voice notes de la chica diciendo como que sí, estuvo rico, pero no pagaría, no pagaría, no volvería a pagar por esto, no voy a volver a pedir. Y es como que, amiga, tú sabes lo que es el mole. Tiene 40 ingredientes y no son baratos. No son baratos. Correcto. Y te están vendiendo mole con camarones y vegetales, un buen plato de comida por 12 dólares. Es que ellos quieren pagar, quieren pagar 3 dólares, 4 dólares para llenarse. Correcto, es que la gente lo asocia de esa manera. Pequeño paréntesis, ustedes saben que Almacenes Japón, gracias a su web, almacenesjapon.com, nos da la facilidad de comprar todos, la cocina, la refri, el televisor para ver este programa. Para ver los videos. Para verlo a Yamila, a Rukito, mucho más como ya en este programa con 4K. Ellos tienen ya esa web espectacular que la han lanzado para facilitarnos la compra y tener promociones especiales para todas las personas que nos están viendo en el programa. Se viene lo que les gusta, los premios, los gift cards de Tramontina, Almacenes Japón y Rukito. Acompáñenme a esconderlos. A ver, los voy a poner por aquí. Arriba. Ya vieron donde escondí esos gift cards espectaculares. Ya saben, debajo de las mesas o en las plantas. ¿Qué se pueden ganar? Sets de parrillas de Tramontina o regalos espectaculares de Almacenes Japón o comida gratis aquí en Rukito. Así que pónganse pilas, ya vieron el video, vayan al local. Yo quiero rescatar algo porque tú pronunciaste, tú comentaste sobre los esfuerzos y es el tema de la unidad. ¿Qué es lo que realmente nos ha pasado detrás a diferencia de Colombia? Porque hablamos Colombia. ¿Qué es Colombia con el café? Juan Valdez. Juan Valdez es una marca que representa a un grupo grande de cafeteros. No es que es el café Juanito, no es que es el café Pepito, no es que son más de 30 marcas que se representan en un gran logo que los abarca a todos e impulsa a la marca. Eso no sabía yo. Claro, entonces ya la gente dice ah, Juan Valdez es bueno y es colombiano. Es colombiano, entonces tú asocias que todas las marcas colombianas son buenas, compras. Ves café colombiano, es la marca que te hace consumir ese producto. Pero lo mismo con el ceviche, es la unidad de la gastronomía. Acá no existe. Acá dicen, no, esta comida es tal, esta no es buena y tanto es así. Y ahora me uno con el tema del Ministerio de Turismo porque... Y la educación. Exacto, y la educación. Es que el Ministro de Turismo dice cómo vamos a trabajar en una marca país que es hecho en Ecuador, etcétera, si es que cada gobierno, cada ministro va cambiando. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar el logo, vamos a cambiar la marca, vamos a cambiar la frase y no mantenemos una marca. Lo que decía ella a mí, la estandarización. Es una estandarización para que la gente identifique. Con el dinero de la línea. Exacto. Que es un producto ecuatoriano y comunicarlo mejor. Entonces, esos match son importantes. Yo creo que es un reto también, es un compromiso. No solo esperar a que la Chef Carito, sino a través de cada uno de nosotros. No tiene que ser la Chef Carito, pero por ejemplo, en Manaví está Itche. Correcto. Puede ser, puede ser tal vez Rodrigo Pacheco. O puede ser un Yamil, o puede ser cada uno de sus trincheras en el ámbito gastronómico. O sea, cualquiera que el, disculpen, que le ronque el culo de sacar al país adelante y sacar, no sé, una Biblia de la comida ecuatoriana y decir, esto es así. Correcto. Y poner en cada plato una subvariación o algo así, pero que no se inventen. Exacto. Con proporciones y todo. Es lo que nos enseñaron acá, por ejemplo, es que hay bases. De ahí tú puedes hacer cualquier otra cosa, pero respetando esas bases. A mí hace unos tres días un chef me regaló un libro que es de cuando Guayaquil andabas en canoa, así, de todas las recetas ecuatorianas. Te lo juro. Está increíble, pero he visto un par de cosas ahí. Está desde el encebollado de pollo, o sea, ahí un pocotón del moro de lentea, como nada. ¿Qué dijiste? Encebollado de pollo. ¿Así se llama? ¿Sí o no? Sí. Es que tú eres anillado. Es el papito con pollo mechado y se hace cebolla. Está en fin de yoga. Bueno, ahora vamos, ya después de que hemos transitado desde el 2014 hasta la fecha, llegaste a ese programa. Muy conocido. Ah, no, todavía no. Faltó mucho. ¿Cómo llegaste al programa? ¿Qué te convenció? ¿Quién te convenció? ¿Quién te animó? ¿Cómo te postulaste? A ver, yo descubrí Masterchef en la universidad. Ok. En 2014. Casi me quedo de año. Por ver los capítulos. Por estar, por los, o sea, para mi desgracia lo descubrí justo en temporada final de exámenes finales. Me quedé en siete exámenes y siete supletorios los pasé todos. Después de terminar el programa. Después, después de terminar el Masterchef que ganó la, que ganó la cieguita esta de Masterchef de Estados Unidos. Ok, ok. Y dije, yo algún día voy a ir. Desde ese día fui el, fui el seguidor de Masterchef. ¿En qué año de la universidad estabas? 2014, segundo año. Parente, es que tengo que hacerlo. Porque a mí me pasó, yo soy abogado de profesión. Pero entonces ahí te motivas a empezar a cocinar. Claro. ¿Qué fue? No, desde antes. ¿Qué fue lo determinante? Encontraste una pasión. Porque la comida, o sea, la gastronomía es una pasión. ¿Por qué no? ¿Sabes qué papá? Quizás por el ser el mayor. No quiero estudiar más esta vaina. Quiero estudiar gastronomía. ¿Sabes qué es lo peor? Que la mejor escuela de gastronomía estaba a 45 minutos de mi universidad. Y mi hermana hizo lo que yo debía haber hecho. Ella se metió a estudiar marketing en Pamplona. Y al año, sin decirle a nadie, se fue a hacer el examen de ingreso del Bass Culinary Center y empezó de nuevo en segundo año. Yo en verdad, creo que fue por miedo. Por miedo de estar en un país solo. Pero la presión también hay que reconocer. No, 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 no. No fue más que nada por eso. Yo me sentía muy cómodo en Pamplona porque estaba con todos mis amigos de Guayaquil. Ok. O sea, era como que... Sí, tengo a demasiados amigos de Guayaquil aquí en la universidad. Tengo mi grupo, mi gang, mi safety net. Y no me están Sebastián. Era literal empezar de cero. Yo lo experimenté cuando me fui a intercambio a Alemania. Y no era lo más cómodo. Bueno, aparte porque era alemán el idioma, pero no sé, me daba... No sé, por bruto. No te aguantaste quizás... Bueno, yo como lo veo, yo soy el menor de mi familia, de mis hermanos. Tú como el mayor, a veces los papás tratan de inducirnos según las profesiones que... Mi papá siempre me dijo, mi papá siempre me dijo, tú puedes estudiar lo que tú quieras, pero también tienes que estudiar administración. Correcto. Porque uno lo necesita siempre. Entonces... Ahí está. Yo creo que ahí es un reto que está pendiente. Regresemos. Entraste a... Viste el programa. Yo no sabía que había Masterchef en Ecuador. Ok. Pasó... O sea, yo antes de la pandemia tenía un restaurante con una socia en Barcelona. Ok. Cerramos por pandemia. Me volví. Me quedé atrapado en Barcelona tres, cuatro meses. Volví. Y creo que justo estaban... Estaba al aire la tercera temporada de Masterchef. Y yo como que, ¿qué? ¿El Masterchef aquí? Y... Yo quiero. Yo voy a ir a la cuarta temporada. Y así, me acuerdo que le escribí a Teleamazonas, creo que cada mes, ¿cuándo va a salir la cuarta temporada? Yo quiero... Yo quiero... Y luego, así como que... Me hice amigo de María Laura y de Raquel de la tercera temporada. Ok. Y me dijeron... Me dijeron como que fechas, que estoy atento y toda la tontera. Me dijeron así como que una fecha tentativa y el día siguiente yo ya tenía un productor en mi casa haciendo... El video. El video de audición que quedó increíble. Así era con Tron y todo. ¿Lo tienes en YouTube? Lo tengo en YouTube. Bacán, bacán. Ya lo vamos a buscar. Sí. Súper elaborado. O sea, ves mi video a diferencia del resto de videos y es como que... Wow. Claro. Ya sabemos quién va a ganar. O sea, el ajicero... El ajicero audicionó con arroz con atún y huevo o algo así. Qué veo. Entonces, como... Loquísimo. O sea, yo me quedé loco cuando lo vi. Entonces, y para mí fue un... O sea, yo parí ese proceso de selección porque yo tenía un viaje como de dos meses a Europa. Ok. De vacaciones, bodas, familiares y todo eso. Entonces, yo mandé mi audición y me fui a Europa y yo no sabía cuándo me iban a llamar. O si es que me llamaban. yo era como que todos los días estaba así viendo... Refresh. Refresh. Volví de... Volví de Europa y un viernes antes de que fuera la... O sea, tres días antes de que fuera la audición en la mitad del mundo, me llaman a decirme como que estás seleccionado, tienes que venir a Quito. y yo como que... Yo ya... Para mí yo ya... Ya no estaba. Ya no estaba. Era como que... Ya. Increíble, increíble, increíble. Y ahí pasó lo que pasó. Llegaste, tu audición, Quito, mitad del mundo. ¿Qué plato sacaste? Eso iba a preguntar. Nos tocaba cocinar pescado. ¿Qué? Mi papá justamente la noche anterior de que me fuera me enseñó a hacer un pescado francés. O sea, que le gusta bastante la cocina a tu papá. Te estoy diciendo que en mi familia todo gira alrededor de la comida. Para las siete temporadas se va tu papá al programa. Loquísima. Mi papá podría ir de juez. Y acá, muy bien. ¿Qué era lo que te estaba diciendo? Nos tocó hacer pescado. Yo elegí pescado. Me tocó cocinar con Victoria y con Raúl. Ok. Dejé que ellos cogieran los pescados fáciles. Yo me cogí un pescado que había que deshuesarlo y toda la tontera. Y la única tontera, la única cagada de ese reto es que no había vino. Entonces utilicé cerveza. Que a mi parecer no quedó tan mal. Porque hay salsas que tienen cerveza y todo eso. Correcto. Bueno, la otra cagada también fue el factor clima. Porque era una salsa de mantequilla. Entonces, a diferencia de lo que ustedes ven en la tele, los tiempos de grabación son muy diferentes. Entonces, te dicen, tienes 30 minutos para cocinar en tu estación aquí normal y luego 10 o 15 minutos para cocinar enfrente de los jueces mientras ellos te hacen preguntas. Ok, terminamos la media hora. Hacía un viento maldito. Yo decía, ok, voy a terminar. Yo pensé que era como que terminamos acá y vamos directamente a cocinar, pero no, nos quedamos esperando media hora. Media hora en el frío de la mitad del mundo con el viento y toda la cosa. Mi salsa se corta. Mi salsa se corta. Y mi plato era súper sencillo. Era una cebolla caramelizada, un aro de cebolla con limón y todas esas cosas, los cubos de pescado y mi salsa, pero mi salsa estaba cortada. Qué relajo. Entonces, gracias a Dios, no sé si, en verdad, yo no lo probé. No probé, o sea, como que el producto final, pero supongo que estaba bueno o porque los jueces se imaginaron lo que en verdad era. Claro. O sea, bajo las condiciones que tú me dices y otros pueden ser tan exhaustivos. Claro, es complicado. Y comprenden, comprenden. Es como los exámenes que uno termina y no te, no prueban al momento. O sea, ya después entendimos que hay que calcular ese tiempo de unos 20 minutos que recién te van a ir a probar porque si no ya está de lado. Como tú dices, si eres una salsa arriba se te hace una... Pierde la textura, la comida. Totalmente. Entonces, así fue. Entrás. Yo la parí. Yo la parí. Así me hicieron parir ahí. Entraron los tres, pues, con los que estuviste. Sí. Dentro del programa, ¿cuáles fueron los retos más difíciles? ¿La convivencia? ¿Cómo estuvo? Las jornadas de grabación eran realmente muy fuertes. Jornadas de grabación eran casi todo el día. O sea, madrugábamos para llegar al estudio y salíamos tardísimos, tipo nueve, diez de la noche y llegábamos a estudiar. O sea, yo por lo menos llegaba a estudiar y a dormir. Muchos no... Muchos no sé... No sé... O sea, no hacían nada. O sea, como que se dedicaban a chilear y toda la tontera. Ok. Pero... Pero si era... O sea, la gente se... Tenías personas que se ponían a estudiar y llegaban para la siguiente jornada y otros que sabes que ya... O sea, yo tenía mi espacio en la casa donde ahí yo tenía siempre mi computadora, mis notas y siempre estaba estudiando, siempre estaba haciendo pruebas, pedía por Rappi todos los ingredientes que necesitabas. Los ingredientes que necesitabas. Tenías cocina en casa. Habían dos cocinas en la casa. Y había gente que practicaba y los otros como que estaban haciendo cualquier cosa. Sí. Ok. Y... ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles? Tú... Recuerdo que hoy tu socia... Sarita. Tu Sarita, tu padre en la cocina, estuvieron ustedes en una escena de pelea y yo me mato la risa porque esa escena que te presenta el programa a lo que hoy ustedes realizan es una brecha bien grande pero yo creería que hubo un punto de quiebre en esa relación. Es que te lo pongo así. Sarita creo que fue de mis primeras amigas en el programa. Ok. ¿Antes de eso? ¿Antes de la pelea? Antes de la pelea. En el casting. Ok. Yo la conocí a ella. Esto es algo... No se lo tomen mal, por favor. No soy racista. Ok. Yo cuando la conocí a ella yo le pregunté qué tipo de comida. Porque ella... Ella me decía yo sé que... O sea... A ver. Todos los que vieron Masterchef vieron el primer capítulo y vieron a Sarita así como que toda étnica y con su cosa ahí y dicen chuta, esta man debe ser un... Debe tener un... Una sazón así maldita. Ya. Pero resulta que no. Entonces, o sea, sí tiene sazón para ciertas cosas. Tú dices culturalmente ella trae algo arraigado en su cosita. Ah sí, yo la veo así como que cosa... Yo pensé que era africana o algo así que tenía como que alguna otra cultura. Y yo como que... Chuta, esta man delicia iba a entrar. Y cuando le pregunto qué quieres hacer ella me dice yo vine aquí a Masterchef a hacer comida de negros. Ok. Así me quedé yo. Y me dice yo vine a hacer comida de negros y yo como que ok, comida de negros it's a thing como comida africana de New Orleans. o sea, yo le dije yo te puedo ayudar. O sea, porque yo no voy a hacer comida de negros. O sea, y tenía recetas. Le pasé recetas, nunca las hizo. ¿Qué comida? ¿Qué comida era lo que tenía pensado de hacer? Yo no... Corviche. Me encanta. Pero empezó la pelea ahí porque me empezó una amiga a decir racista porque escucharon que yo le dije oye Sarita, pero tú no dijiste que querías hacer comida de negros. O sea, pero porque ella y yo ya habíamos tenido esa conversación antes. Entonces alguien escuchó eso y empezó a decirle este man es un racista. ¿Tú cómo puedes decir eso? Aparte es una mujer. ¿Cómo le vas a decir? Ya saben en ese... La sacada de contexto. La sacada de contexto porque ellos no habían estado en el parque de la Carolina conmigo, con ella, grabando la promo de Masterchef. Nosotros habíamos tenido ahí como que todo el día, toda la mañana grabando esas primeras partes del programa. Claro. La gente no comprende. Yo recién me estoy enterando ese detalle de cómo cuál es el contexto previo porque lo que se ve es que ustedes literal se iban a matar. Es que ¿sabes qué pasó ahí? Empezó por esto, por el tema de racismo. Muchos creían que... Muchos en Masterchef pensaban, por ejemplo, que yo tenía alguien dentro del jurado. Ok. Decían que Irene era mi tía. Fue Cintia. Cintia empezó a decirle a todo el mundo. Si es que Irene es la tía de Yamil, los dos hacen pasta. Ok. Puedes creerlo. Claro. Y porque una vez, y porque una vez, o sea, Irene y yo tenemos gente, o sea, conocemos gente del mismo círculo, entonces como que le pregunto una cosa al final de un resto y nos quedamos hablando. Claro. Claro. Ustedes se relacionan, pues o sea, claro. eres chiquito y terminas teniendo una idea. O sea, creo que con Irene era la más cercana de los tres jueces que podía estar porque la Chef Carito nunca la había conocido, nunca la había visto, nunca había ido a Ilbuco. Claro. Entonces como que ya por ahí. Entonces me ven así hablando con ella y dice es que de ley es el sobrino. Ok. Y entonces empezaron a decir sí, la tía de Yamil. Yo como hijo de madre, como no sabes cómo. hasta le dije a Irene que hagamos en un punto una broma, pero me dijo que no, que no me atreviera. Claro, porque la gente, lo van a malinterpretar. Claro. Ahora, ¿cuál fue el, aparte de la parte, ya la etapa final del programa, ¿cuál fue el reto más heavy que tuviste donde dijiste sabes qué, siento que quizás con este plato voy a tambalear, puedo salir en algún reto de eliminación que hayas tenido? Cuando se fue sol. Ok. Cuando se fue sol y que yo casi me voy. Ahí sí me agarró, eso fue más por mi ego, porque teníamos que hacer, o sea, yo hubiera podido salvarme si hubiera hecho, así fácil, si hubiera hecho el arroz normal, pero no, yo quería hacer algo, yo siempre quería hacerlo grande, siempre quería exigirte, exigirme, quería demostrar que podía darle nivel a la competencia, entonces traté de hacer socarrat. Ok. Para hacer socarrat, ¿sabes qué es el socarrat? Sí, claro. Ya sabes que tienes que poner el caldo poco a poco, poco a poco, dejar que se va a poner, no es lo mismo que poner el arroz a hervir en agua y que se hace en cierta cantidad de tiempo. Pero estás en botán, en la altura. Claro. Entonces es como... ¿Pero y horno? ¿Tenías horno ahí o no? Sí teníamos horno, pero el horno estaba ocupado con las proteínas, el resto de cosas. Porque ahí te salía un toque en el horno. Ajá. Pero, no, y aparte que hice demasiado. Tal vez si me hubiera, si hubiera hecho menos arroz... Pues he sido mucho más. Claro, es que para eso tienes que meterle una capita de arroz nada más. Claro. Pero, bueno, hice demasiado porque quería que haya la caramelización. Entonces, el caldo que teníamos ahí no tenía colágeno. Entonces, o sea, sí me salió, pero así como que poquitito. Sí, sí, sí. Pero le faltó, ¿qué? Tres minutos de cocción al arroz. Ok. Y ya habías tocado el... Ajá, pero ahí retos así que yo día como que qué hue... Sí. Los macarrones. Ok. Pero eso sí siento que fue un... que fue una metida de pata de la producción. Ok. O sea, era como... ¿No ahí pudo? No, sí pudo... Pudo hacerlo Victoria. Jodido, los macarrones. Victoria, pero creo que fue... O sea... No, mejor no voy a decir nada. La ayudaron, la ayudaron. Mejor no voy a decir nada. Eso es lo que pasó. Pero sí... Pero sí, de ahí el resto, el resto de... El resto de ratos me parecieron muy... A mí me encantó. Yo creo que fue una oportunidad MasterChef bueno para todas las personas en presentarse ante una audiencia, demostrar de lo que son capaces y hoy ya estamos con un Yamil que tiene un negocio. Cuéntame sobre el nivel que le estás aportando porque es muy bueno con tu negocio, la gastronomía, la oferta local y cuáles son las proyecciones Yamil en los próximos meses, años. Pues con Monche empecé en enero, una semana antes del toque de queda y básicamente son dietas. Ok. Son dietas... Personalizadas. Personalizadas. Todos los días es un plato diferente. Vi que ahora tienes ya una zona de producción... Tengo mi Dark Kitchen. Es correcto. Sí. Que desde ese Dark Kitchen cocinamos para darle comer a la gente en situación de calle del centro y de la Avenida de las Américas. He visto esa alternativa súper chévere. Y la recomendación y para continuar la recomendación que yo le hago a todas las personas que nos siguen tal cual como lo hacemos nosotros y yo aprovechando a Yamil es utilizar esos utensilios de Tramontina que son los mejores. Es parte de la tradición ecuatoriana. Tramontina, pónganse pilas. Apóyenlo también a Yamil con todos los proyectos que tiene. Tiene unos productos espectaculares y que forman parte de ese día a día y que nos permiten tener esos resultados espectaculares. El elogio sustancioso al punto perfecto de la carne. El placer exagerado de descubrir la diferencia que hace el corte perfecto. La alegría que burbujea transformada en una pasta en el agua cuando se chupan los dedos al probar sus espaguetis con salsa. Un brindis por los tragos que ni siquiera sabía que sabía preparar. Efecto Tramontina ¿Ya lo ha probado? Yamil A ver, un shot, un shot. Eso me parece que es este aguardiente. Yamil, ese contenido que estás haciendo, ya, el contenido porque sí lo he visto bastante, en el que la gente lo compartes con los más necesitados, con los que más valor le dan a la comida porque literal lo necesitan para sobrevivir. Cuéntame un poquito cómo llegaste a eso. O sea, esto es una, es un apostolado que vengo haciendo, que, bueno, mi familia se viene haciendo desde, o sea, se hace, se llama Tarrinitas de Amor. Acá. Que es un apostolado del Recknum Christi. Y desde que tengo 15 años creo que estamos ahí metidos en el, en el movimiento. solo que siempre, siempre hemos tenido esa imagen de, de no estar mostrando lo que, correcto, o sea, la ayuda, la ayuda, así como que no se hace eso, pero, o sea, siempre se necesitan donaciones. Correcto, la gente, yo he visto que hay comité que hay que hacer. Ahora lo comunican para que más gente se sume. Exacto. Bueno, ahorita, ahorita somos un equipo de 7 personas, Jamil, el próximo, que hagas, cuenta con el programa, bueno, yo no sabía, por ejemplo, hacemos un mise en place del carajo, preparamos bastante comida y ahora que son las fiestas julianas podemos salir a repartirlo. Yo tenía de los mofinos la cabeza y yo no la utilizo, solo utilizo el pecho y yo donaba esas gavetas a una, no sabía si no pudiera ser por ese lado también y esa vaina es riquísima igual. Claro, claro, o sea, actualmente estamos haciendo, estamos donando lo que, o sea, no puedo ponerlo todo yo. Correcto. O sea, normalmente son 50, 50 tarrinas de comida y es comida, no es la típica comida de arroz con fideos mayonesas tú. Ajá, o sea, es la comida que yo le doy a mis clientes en munch. O sea, es la calidad, es comida de calidad. Lo mismo que le damos a nuestros clientes, le damos a la gente en situación de calle. Correcto. Entonces, obviamente. ¿Cómo es la manera para llegar ahí y aportar? O sea, para. O sea, pueden escribirme a mí y yo acepto las donaciones o simplemente si van a hacer una transferencia que pongan concepto de donación. Yo. La cantidad de comidas obviamente siempre va sujeta a lo que tengamos como que en este fondito de donaciones. Tenemos, o sea, sí tenemos. No quiero que dones, yo quiero que vayamos a cocinar y vamos a entregar. Cuando quieran. Ese es el resto, lo dejo en tu cancha. Así como tú aceptaste la invitación, nosotros nos autoinvitamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, tú me dices la fecha, el día, pero si a mí no te quieren su cocina, tú no lees. Vamos a cocinar. ¿No te has autoinvitado? Yo cocino solo. Cocinamos y le vamos, vamos a enterar a muchas personas en la ciudad de Guayaquil. Cuando quieras. Lo más pronto, según la planificación que tú tengas, nos vamos con Julio, cocinamos y salimos a repartir comida a todas las personas porque sí es algo y está muy bien que lo comuniques porque la gente tiene que entender y porque nosotros nos debemos también a las personas que están detrás de las redes sociales, esos que likean, comentan, interactúan, apuestan por nuestras ofertas y retribuen también. O sea, no me gusta tanto eso de andar pidiendo donaciones a la gente. O sea, yo no lo pido, digo, si quieres donar, puedes donarme. O sea, la gente me escribe yo quiero donarte o algo así. Pero me encantaría, por ejemplo, que las empresas tipo, no sé, Pronaca o alguna pescadería, yo qué sé, que puedan poner, o sea, lo caro es la proteína. Correcto. Por ejemplo, el pollo sí me lo donan. Me lo donan a gusto a pollo. O sea, soy amigo del dueño, entonces, perfecto por esa parte, pero el resto, pero por ejemplo, lunes tenemos pollo, martes tenemos carne, miércoles camarones, jueves cerdo, viernes pescados. Ok. Entonces, como si me gustaría llegar a tener como que algo fijo, algo fijo. Soy yo. Por publicidad, o sea, o sea, todo suma por. Yo como ruquito digo ya yo quiero meter el jueves de cerdo y yo te voy a abastecer los miércoles. Yo te doy y nosotros, nosotros que estamos en comida, sabemos lo que cuesta la comida. Claro, correcto. Sabemos cuál es el coste de nosotros como, 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 como negocios, pero luego mira cuál es el coste verdadero de la persona, de las empresas que te venden la carne. Correcto. entonces como que es mínimo. Correcto. Y el coste más importante es satisfacer esa necesidad que tienen muchas personas. Nosotros tenemos la comodidad de escoger dónde comemos. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera qué comer. O sea, a mí lo que me parte, a mí las cosas que más me parten el alma de ver cuando reparto todo es ver a los viejitos y a los niños buscar en la basura. o así con los, o sea, he aprendido a reconocer a la gente en situación de calle porque, aunque no lo crean. Algunos cogen la terriera y la venden. No, 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 no es eso. Yo no sabía reconocer quién era un indigente y quién no. O sea, tiene, o sea, normalmente tienen, van con su, con su, con su bolsito o van con su cartón para dormir. o ya aprendes a reconocerlo. O sea, Y pero que siempre son sectores diferentes o ya tienen. Yo ya tengo, yo ya tengo, yo ya tengo mi ruta en el centro y fuera del centro. O sea, incluso ya los reconozco, ellos ya me reconocen. Hay una señora que le dicen que es mi novia porque las señoras estarrinitas de amor siempre le tratan de dar comida a ella y siempre las miran, siempre la miran. Ella las mira a ellas con mala cara, pero cuando yo fui la primera vez con ellas, la primera vez que repartimos, la mano, así como que le salió una sonrisota y dijeron como que y a nosotros siempre nos regaña. Es como que esa es tu novia. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que ya estamos aterrizando a la parte final. Yamil, he sacado junto a Julio lo mejor de ti. Muchísimas gracias por esta invitación porque inspiras a muchas personas que ven en ti el ejemplo a seguir. Quiero que realmente no quiebres a los locales bajo el concepto que la gente va a tener. Yo quiero que le exijas a los locales ofrecerle a la gastronomía lo mejor. Yo lo entendí por lo que dijo que todos nos... Quiero aclarar algo. Yo sufro porque no puedo salir a comer en ningún lado. Por ejemplo. A eso me refiero como que o cierra o mejora pero yo quiero salir a comer y quiero salir a comer bien. Lo mejor. Correcto. Bello. Correcto. Entonces, esa exigencia yo creo que es un llamado a todos a apuntar a seguir creciendo. O sea, cada uno de esos locales yo voy a implementar esto, voy a corregir esto. Como dijiste, todos tenemos cosas a mejorar. Claro, siempre hay esa oportunidad de hacerlo bacán de este tipo de negocios. Que siempre hay una oportunidad de mejora todos los días. La idea es estar ahí pues no, ser constante. y quedan invitados para el festival. Yo tengo Parrilla Fest. El festival es el 17 y 18 de agosto en el Palacio de Cristal. Vamos a tener música en vivo, charlas, parrilleras, ofertas, gastronómicas, zona VIP, zona para niños. Vamos a tener nuestro podcast. Ahí vamos a hacer la entrevista en vivo a la gente de Locos por el Sábado. Laucha. Eso es el domingo. El sábado vamos a tener, está por confirmarme a Josué Sánchez, dueño de la pata gorda, que también le vamos a sacar bastante contenido de valor y la invitación está hecha para todas las personas. Pueden comprar sus entradas en buen plan. Vamos a tener una experiencia de asados, de primer orden y también desde ya estás totalmente invitado para la experiencia. Gracias. del Parrilla Fest. No queda más que agradecerte nuevamente por esas experiencias que nos has contado. Yo creo que hemos sacado muchísimo importante del Yamil. La gente lo ve como una imagen pública y hoy ya valora mucho más por todo ese trayecto que has transcurrido. Si hubo corto nada más faltó el Yamil de Europeo. Ah, sí, sí, sí. Son unas dos horas más. Exactamente. O sea, yo siento que me corté muchísimo. Sí. Pero ahí vamos a estar. No, bueno, gracias, siempre agradecido con toda la gente que nos ve y que les gusta el contenido. A mí me escriben muchísimo. Es increíble el podcast, entonces, todo bello, muchachos. Yamil, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por tenerme. Un abrazo grande a todas las personas por este capítulo. Buen abrazo, gente. ¡Gracias!